Hola que tal como están todos mis suscriptores, en este vídeo les mostraré al pangue maestre cuando estaba en su mejor nivel hace añitos atrás, en este vídeo podrán apreciar lo que eran los arreglos del pangue maestre y lo que era su agilidad todo un monstruo, un gran acordonero, vamos con el vídeo mi gente linda ¡Gracias! Y bueno mis queridos amigos, amantes del folklore vallenato, luego de escuchar los arreglos del pangue maestre ¿Qué tal les parecen? Déjenos los comentarios, saben que estoy para leerlos y hasta un próximo vídeo mi gente linda